Les recomiendo bastante el lugar Hostal Hacienda Pulco Está bastante padre, las cabañas en muy buen estado Hay muchas actividades que puedes hacer Puedes andar en caballo, ir en moto Hay una cascada, todo está muy padre En sí mi actividad favorita fue la fogata Ya que el cielo se veía increíble, todo está lleno de estrellas Y se puede convivir muy bien ¡Gracias por ver el video! El lugar me ha parecido sensacional Muy bien atendidos, un lugar muy cuidado Bien diseñado Nos sentimos muy confortables en esta visita Desde la entrada a la carretera Nos ha aparecido un panorama extraordinario El clima está excelente Estamos muy contentos con los servicios Con las instalaciones Con una atención muy buena Y pues es una excelente idea Para venir de fin de semana El clima es muy reconfortante La visita aquí a Pulco ha sido muy padre Y hay muchas actividades que hacer Vale muchísimo la pena Es económico, es muy accesible Comparado con todos los servicios que se tienen Aquí te relajas Caminas, juegas, comes Convives con la familia La verdad me pareció espectacular Me encantó el lugar Vale muchísimo la pena Les recomiendo a todos Vengan porque está muy padre Muy a gusto Y el servicio es muy bueno Se siente uno abrazado por la gente de aquí Yo lo recomiendo ampliamente Y está muy padre ¡Bienvenidos!